Agradecido con el de arriba, el de va plebe, pero el de más arriba Con el todo poder, ocho es el sonido, ocho es mi buen amigo Me saco de la pobreza, esa maldita es mi alemiga Cuando nace sin dinero, en la maldita pobreza El alcohol crece una alivio para calmar esa tristeza Si los sueños no se compren, hay que luchar, pero no muerda Si mi hijo se canta de reja, me lloré Y también puedo decir, viví el momento, que me toca morir mañana, que me toca morir mañana Música Hay que ser tan prepotente, mucho menos presumido Porque todos tienen billetes y los negocios bien te han salido Ayuda a los que no tienen, soy loco, soy lo debido Allá va, a ver que me dice que no Mi hijo se canta de reja, me lloré Y también puedo decir, viví el momento, que me toca morir mañana, que me toca morir mañana, que me toca morir mañana, que me iré contento Música 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 A apurarte porque ella te está ganando Por siempre siete veredas Hoy siempre andará gozando Yo ya me estoy despidiendo Ay tú le decís si te quedas Si te quedas, nos quedamos Si te vas, también nos quedamos Porque ya no tengo tiempo De esperarte hasta que mueras Cantando a los cuatro vientos Que alejas y siete veredas Ah, ahí quedó siete veredas Con vecinos saludantes plebes Con mucho gusto proceder, cierreño Ahí le va puro proceder, cierreño Por toda la gente que le gustan los corridos alterados ¡O no! Siempre al tendón Cuarentanero, doble el cargador Bien enferrado, traigo a los plebes listos para la acción Un blindador Bien empotrado, traigo el cincuentón Camuflajeado como a los guachos Pero con un perdón De un señorón Traemos charola sin alba al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Mucha indición Aquí al cargado puro guerrero Que no la ha piensado tres veces pa' darse un topo Trescientos locos que dan la vida por el cazador Traemos huevas casas pa' que sepan Trescientos locos que dan la vida por el cazador Allá por Santana y Magdalena Trescientos locos que dan la vida por el cazador Trescientos locos que dan la vida por el cazador Trescientos locos que dan la vida por el cazador Un refuegón El que cargamos en el terreno Traunitos don exportamos pa' defender el pueblo Un equipo Treba a la vela y ca' del cazador Olvidí en cada carro Para cualquier situación De un señorón Traemos huevas casas pa' que sepan Trescientos locos que dan la vida por el cazador Trescientos locos que dan la vida por el cazador Trescientos locos que dan la vida por el cazador Coraje de nuevo hay la que pesa Aquí somos chapos pa' que sepan Música 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 Soy un errante Que anda rendido de amor Los flores de mi amanece, no se me acaba el amor ¿Qué quieres que haga yo? Que te estás en tu amor Y tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de Otro amor Nunca me olvides Dueña de mi corazón ¿Qué quieres que haga yo? Que te estás en tu amor Y tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de Y tu amor Sigue tu vida Al lado de tus padres Nunca me olvidé Dueña de mi corazón ¿Qué quieres que haga yo? Tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de Y tu amor es el que quiero, por eso estoy prisionero en la cárcel de ¡Gracias! Ay, quedo con permiso, proceder el cerreño Que pasen buenas noches, mañana Mirense la cruda Por si pistearon, porque nosotros no ¡Saludos pa'l ingeniero! Por el ruido de la cinta Por eso lo destruyeron Estaba empaquetando En el agua que descieron Y tampoco me escogí Corre, cayó el gobierno Intenté el disparar Mucho menos escapar Quien es el jefe de todo Se me acerca para acá Voy a hacerles unas preguntas Contesté con la verdad ¿Desde cuándo se dedica A la gente envenenar Las cosechas o las compras Enriquecese por ahí Contrullar todas las armas Me pregúntelo, mis días Todo lo que está aquí es mío Que no culpe a los demás Enveneno mexicanos Con Gregor voy a tratar Pero si alguno la usa Eso no puedo evitar Pero al fin Pero al fin hay que arreglarlo Y quedar con amistad Todo lo que está aquí es mío No me interesa el mundo No le ayudan los demás Y me lleva el licenciado Con el mes se va a arreglar Yo no supe De qué quedaron Pero no estoy en fin Pero fuimos a la tarde A un amigo a visitar Y le digo Concelador Ese hombre aquí no está Cabejando en los trenes del sur A una etiqueta Muy linda encontré Que vendía ramillete de flores Recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena Me compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A la etiqueta Por mal de qué hacer Hay el de esta que vende tus flores No le vendrás a nadie por Dios De todo aquel dedito de Troya O de toda la más linda flor Y al año Y al enero Fue las horas de vuelta, a estos rumbos me hicieron partir Me entregó la milleta y la flebe, y me dijo que si querías el novio Hasta que una señora y anciana, de tristeza deseaba saber Me entregó la milleta y marxito, y me dijo que está su merced La que viene a buscar y está muerta, y a partir de este ramo de cor Se lo entrega el señor pasajero, y en la vida fue mi único amor Ahí quedó el navegante, proceder cerreño, adelante Sale que ya te vas, ahí le va a dar un rulo por humildad ranchera Por un proceder cerreño y buenos plebes Que ya te vas, que nunca más quieras volver a verme Que seas feliz, aunque la vida no te dé ni suerte Que fui muy cruel, que nunca tuve de un amor tranquilo Que solo fue, la parte mala de tu cruel camino Que van a hacerte una gran despedida, que van a darse mil abrazos Que no debo de estar presente, para no recordarte los fracasos Que ya te vas, que ya te vas, que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz, a ver si cuentas lo que yo te daba Que ya te vas, que nunca quieres ya volver a verme Que seas feliz, aunque la vida no tendré ni suerte Que fui muy cruel, que nunca tuve de un amor tranquilo Que fui lo peor, la parte mala de tu cruel camino Que voy a hacer una gran despedida, que van a darse mil abrazos Que ya no debo de estar presente, para no recordarte los fracasos Que ya te vas, que ya te vas, que no merezco ni tu adiós ni nada Que seas feliz, a ver si cuentas lo que yo te daba En Chihuahua lo agarraron Tiene alguna razón, y después lo torturaron Sin tenerle compasión, a su amigo lo encerraron Y abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no le gritaba Ahora yo soy el que manda, si queremos ser tus armas Quiero ver ese valor, que en el cielo demostraba De la nave reportó, todo lo que le habían hecho Que compensa el machacarón, parte noble de tu cuerpo Y que estrellaría el avión, aunque muriera por eso En la torre de control, todo aquello se grababa No había gritos de terror, y los hombres que lloraban A Tila no se reían, y más los amenazaban Música El pendiente y los soldados, de su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabían En el avión de la muerte, en el avión de la muerte Se subieron a Gildea Música Llegando a Badera, Guato Dijo adiós Los boludos se bajaron, sentían que se lo llevaban Música Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación Y después de allá en el cerro, se estrelló con el avión En Cihuahua y Sinaloa, gran recuerdo le dejó Música Dos camionetas vendadas, repletas de hierba mala Música 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 Yo soy el gaviláncillo que por aquí anda volando Música Música Yo soy el gaviláncillo que por aquí anda volando Música 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 Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar El que se ama sombrecito que me la vengo a quitar El que se ama sombrecito que me la vengo a quitar Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilancillo que anda por aquí solito Yo soy el gavilancillo que anda por aquí solito A ver si puedo agarrar una pollita en sonido A ver si puedo agarrar una pollita en sonido Yo soy el gavilancillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilancillo que anda por aquí solito Yo soy el gavilancillo que anda por aquí solito La polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando La polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando La polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando La polla, la dejo cacaraqueando La polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando Y su modo de hablar, me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi vida ha cambiado Ese eres tu jovencita, de boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas La que mi sueño anhelado Que eres tu jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado La más bonita de todas Y su modo de hablar, me parecía escuchar a los ángeles cantando La más bonita de todas La que mi sueño anhelado Ese eres tu jovencita y quisiera que estés por siempre a mi lado La más bonita de todas La más bonita de todas La más bonita de todas Todo esto se había ganado en la vida Pero ahora me tocó la de perder Soy el perdonante de Venezuela Soy el perdonante de Venezuela Y apellido Valenzuela Mucho tiempo me refé Estuve en los tiempos de Javier Torres Pregúntele al viejo si me rajé Y esto es para que vayan y digan Cuando yo tenía vida A varios también martes Música Y gracias por ser mi primo Santiago El hombre más hombre que conocí Te acuerdas cuando vivías en la sierra Y es que te metí en problemas Pero peleaba por ti Música Música No, no es que ser solo de este mundo Me acompaño a varios también Mi compa para mí también la perdió Después el lluvio me siguió Y la perdimos los tres Música 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 Como siempre estábamos trabajando Música 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 Viví la vida como yo la que sé La ley de hierro me tocó vivir Así morimos aquí en Sinaloa Y que ese no es la tambora Me voy a despeder Música 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 Es que el amor es así Así y así Hoy debe llorar Música Es que el amor es así Así y así Música 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 ¿Cómo te llamas tú? Música 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 Un corazón de papel, deja tu llanto ver, yo te daré valor, si aceptas mi compañera Eres tu amigo fiel hasta volverte a ver, cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó y pasó, la arena sanó Y aquella mujer se fue, sin decirme adiós Estuve sabiendo que, que como un tonto yo, yo me enamoré Te fuiste sin saber, que como un tonto yo, yo me enamoré Una procedencia reina chiquita, un buen saludo Carla Como te llamas tú, te dejo alguna mujer Quien se te vio a romper, tu corazón de papel Seca tu llanto y ven, yo te daré valor, si aceptas mi compañera Eres tu amigo fiel hasta volverte a ver, cantar de alegría Y el tiempo pasó, pasó y pasó, la arena sanó Y aquella mujer se fue, sin decirme adiós Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel Se fue sabiendo que nunca te olvidaré, muñeca de ojos de miel A veces es así, 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 hoy debe llorar Y aquella mujer se fue, sin decirme adiós ¡Vámonos! Yo creo que en el Yo creo que en el getting a ver, ¿qué tal? ¡Vamos! 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 Nunca olvidaré aquella vez primera Recuerdo bien que fue primavera Cuando yo me enamoré Cuando yo me enamoré De una linda indita que fue mi vida Yo me entrego en dos días con días Porque Dios me la quitó Si la indita era mi amor Este y mi guaco y el trote largo Me vieron pasar por Bango Bango Y hasta Choco llegué Y por el río Bayo Paré Pa' que de repente se vio la mierda Y fin de semana había mucha gente bien enfistada Bajo la alameda estaba sobriendo Y contento al río La vieja está dejada y estaba solita Muy escuchadito me fui acercando Y poco a poquito para chulear a mi amayita Me sentí con ella y le pregunté ¿Cómo te llamas? Debe de saberlo cuando me gusta Tres a la dama Me dejó sonriendo con su corpito Cororadita Yo soy la malleta Regálame un beso con tu boquita coloradita No seas tan maleta Eres mi malleta No seas tan maleta Eres mi malleta Ah, qué bonito la bailan Y es así permanena Todavía no nueve No seas tan maleta Tres a la sal gracias Con el ruido de la kleinería whoopartita Tres a la ley No seas tan maleta Tres a la ley Por favor Simple Y Y Diana El F — Mi Tres venom O yen Por aquí pasó volando una cala de amarea, una cala de amarea Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de castella Y el viento la deshojaba como la cámara María Azucena se fue a bañar, derechito al río muy cerca del mar María Azucena se fue a bañar Dime que flor te acomoda, va a venir de la corta Se sube en agua más pola, oh maravilla del mar Para cuando estés sola, va a venir de cariño Y ahora María Azucena se fue a bañar, derechito al río muy cerca del mar María Azucena se está bañando y estés a andar con tu casa pasando Yo le decía María María, no te echo tu casa ni te echo la mía Te echo tu casa ni te echo la jena, te echo tu casa ni te echo la jena Ese coco que tiene lupe, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que tiene lupe, de la palma lo alcanzo yo Vente, lupeta, vente, ven que vamos a bailar Ese coco sabroso, creo que se va a gustar Que se, que se, que se, que se, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que se, que se, que se, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Que se, 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 que se Ahí quedó zapateadito Proceder Cirreño Seguimos avanzando Ahí te bajan Galilea Morales Hasta hablamos de ahora Mi primer amor Te dice Proceder Cirreño Sabes vida mía porque lloro Porque te quiero Porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Mi venganza adora y fresca brisa Con tu sonrisa que me hace soñar Paso las horas, pasos los días, pasos los años Yo me paso la chateta mía donde se engaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Recuerdo siempre de tus amores Mi venganza adora y fresca brisa Con tu sonrisa que me hace soñar Paso las flores, pasos los días, pasos los años Paso las horas, pasos los días, pasos los años Porque te adoro la chateta mía donde se engaño Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Sale pues sale 20 años Porque te adoro la chateta mía donde se engaño Ahí le va Yo te sigo adorando en la vida Aunque sé que otro amor tú prefieres Estoy dispuesto a perder la partida No me importa No me importa seguirte 20 años No me importa tener mil fracasos Aunque sea un brallo del desengaño No me quiero morir en tus brazos Cuando dejan mis ojos de verte Al momento se llena de llanto Yo me quiero sentir muy fuerte Y no puedo por más que me aguanto Pero ya volverás a ser mía Mientras tú y tus reflexiones me hieran Yo deberé revivir mi alegría Mientras todas mis penas se mueran No me importa seguirte 20 años No me importa tener mil fracasos Aunque tú flayó mil desengaños Yo me quiero morir en tus brazos Mientras tú y tus niños ¡Dura! Que 잠깐만 A Mientras tú ¡Dura! 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 Por la carretera, que van militares Por el otro lado, gente bien armada No supe que parte, pero se que fue Entre Sinaloa, Durango y Chihuahua Aquí en Santo Busca por fin encontraron Para las camionetas de campo placar A ver que pensaron que eran de los mismos Pero al reaccionar nabas engañonados Cuando de repente se baja un amigo Se parreta y con el rejece la mano Se dijo yo soy a quien ustedes buscan Se quitan los de todos modos pasados Ay verlo de cerca, no podrían creerlo Era porque no ofrecen cinco millones Hay que darle un pase de cero en los baños Es Joaquín Guzmán, Jesús Aleván Pastelé señor, dijo el año mango Sabemos nosotros de sus condiciones Con una sonrisa le dijo el amigo Buena decisión tomaron chavalones Me buscan, me cuentan, pero no se animan ¿O será que también valoran su vida? Ustedes también, usar bien las armas Mejor no me obliguen a usar el avión La boda se celebraban en la selva del coyote La boda la celebraban en la selva del coyote Estaban los guajolotes Cantando de necesiotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mitote Hoy se casó el huitlecoche Con una ruca famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un calparo Rodado pero comprado Comprado con su dinero Que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlecoche Con una ruca famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Como no los invitaron varios Estaban muy muinos Como no los invitaron varios Estaban muy muinos Abajo en un patiecito Había unos correcaminos Arriba de una piedrota Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echando una grandota Hoy se casó el huitlecoche Con una ruca famosa La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Ánimo, compadre! La boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa Dos besos temen la vida, no son dinero ni fama Son cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de buen caballo y las alas de la dama Los lomos de buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Aunque me sienta un buen gallo, me pierdo en una alradera Agua con hoja, le fallo y a las damas lo que quieran Cuando me muera quisiera que con mi cuero borrara El coste de una montora, es que lo usará una dama Al bella después de muerto El cielo mi alma reclama, están entre mis dos vidas Los lomos de un buen caballo y las alas de una dama Como la ves mis amigos, ahora no tengo dinero Seguir siendo lo mismo, hoy déjamelo sincero Lo que vale es mi persona, yo sigo siendo el antero Tengo un amorcito nuevo que en él me vivo pensando Si me sale traicionero, me la pasaría llorando Amorcito tantiquito, hasta cuando crecerá Voy a esperar a que crezca, a ver que pasaría Adiós mis arroyo y velos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque hoy me voy Adiós mis arroyo y velos, agua donde bebía Adiós morena mía, dime adiós porque hoy me voy Domingo treinta de enero Vamos a las tres de la tarde, pasaron a la deslao Era muerta de un cobarde, era muerta de un cobarde A San Tomás de San Pedro, todos sabían lo que era A las doce de la noche, me soltó la balacera Me soltó la balacera Música 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 Música